La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Vamos mis hermanos del grupo, con todo el corazón en esta mañana Y de la libertad, y de la libertad Precioso Dios, precioso eres tú Aleluya La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí ¡Vamos! 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 Queda siempre hoy Queda siempre hoy Queda siempre hoy Esa gloria sobre mí Queda siempre hoy Queda siempre hoy Queda siempre hoy Cada día más ¡Vamos iglesia! 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 Si tuvieras fe Vamos, 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 vamos Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermana Señor, ya hay una edad Si tuvieras fe Vamos, activa tu fe Activa tu fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermana Señor, ya hay una edad No te he ido así Nada de este malo Solo mi Cristo No te he ido aquí No te he ido aquí Nada de este malo Solo mi Cristo Yo es el Salvador Me he ido aquí Y yo es el Salvador Contra, 99 Mariano Hoy, 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 estoy abrigado Queda, ciudad, queda, su cabeza El tiempo alegre, todo el confronto Queda, prometido, que me guardará El tiempo alegre, todo el confronto Queda, prometido, que me guardará Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es el Señor Señor, Señor Señor, Señor ¿Qué haría yo? Señor Señor ¿Qué haría yo? Señor Señor ¿Qué haría yo? Señor Espíritu de Dios Vamos, vamos, vamos Venga a mí, venga Venga a mí Venga a mí, venga a mí Venga a mí, venga a mí Úsame, 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 úsame Espíritu de Dios Venga a mí, venga, 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 Hoy se vengó su poder, hoy se vengó Y en la vengó su poder, en la vengó Y en la vengó su poder, en la vengó Así se alaba el padre 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Mi Cristo 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 Si alaba el padre Si alaba el padre Salame, 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 salame Rezima, rezima tu salida Rezima tu salida Salame, 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 salame Salame, 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 salame con tu poder Fuego que quema, fuego que quema Está quemando, está quemando Hay cadenas que se rompen Se rompen, se rompen Se rompen ahora Se rompe ahora Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe Vamos iglesia, vamos iglesia Vamos iglesia, vamos iglesia Declarate libre, declarate libre Declarate libre, declarate libre Declarate libre, declarate libre Aquí hay demonios que están saliendo Aquí hay demonios que están saliendo Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Vamos, echa fuera, echa fuera Echa fuera, echa fuera, echa fuera